Lázaro, cuéntame, primeramente, decirle a los amigos, ¿hasta cuándo tienen las personas para enrolarse en el Obamacare para que sea efectivo el primero de enero? Sí, sí, Ana, ya lo que queda solamente son prácticamente siete días, contando el día de hoy, porque todo está efectivo, o sea, todo está, para estar efectivo, mejor dicho, para el primero de enero, las pólizas tienen que ser sometidas antes de diciembre 15, o al final del día, todos aquellos que no hagan la aplicación, o sea, no escojan su plan antes de diciembre 15, pues entonces, lamentablemente, no van a estar efectivos el primero de enero. Pero todos aquellos que quieren empezar el año 2022 con la cobertura asegurado desde el día primero de enero, tenemos solamente siete días, lo único que nos queda para poderle enrolarnos a través del plan de los Obamacare para el 2022. Sí, mil insurances. Seguro que sí.